Nesahualcóyot actualmente cuenta con seis albercas municipales, una de ellas, la primera, inaugurada el 23 de abril de 2008, es administrada desde su creación por el DIF NESA y en el lugar se da terapia acuática a decenas de usuarios de distintas edades y tipo de padecimientos, preferentemente con domicilio dentro del municipio. La alberca también ofrece servicios a personas de todas las edades a quienes les gusta nadar, aunque fue ideada principalmente para realizar terapias a personas que requerían de ellas y que antes de 2008 debían salir del municipio para acceder a ese servicio. También el sitio sirve para promocionar la actividad acuática como una importante alternativa susceptible de prevenir padecimientos físicos futuros. La alberca semiolímpica de Luris, como es conocida, cuenta con agua a temperatura controlada y filtrada permanentemente, por lo que su funcionamiento y mantenimiento requiere de una erogación considerable de recursos, una parte de los cuales se obtiene de las cuotas de recuperación, aunque su cuidado depende en parte importante del buen uso que le dé la comunidad de usuarios. Me llamo Adalberto Martínez Cruz, tengo 28 años, tuve un problema de lesión medular, ahorita tengo unas secuelas de lesión medular incompleta. Estoy viniendo a la alberca para rehabilitación acuática, tengo aproximadamente un mes y medio viniendo, sobre todo para ganar un poco más de fuerza en la vida y en este tiempo que he estado aquí, afortunadamente teníamos estabilidad más fuerza en las piernas. y más fuerte en los pies. y más fuerte en los pies. A los 8, a los 7, a los 10, a los 11, a los 11, 15, 17, 18. ¿Qué vamos con el que? brazos, derecho, la mano, la izquierda, paso por atrás y por adelante, vamos a hacer eso caminando, alejo, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. La alberca del URIS es atendida por sensibles profesionales, terapeutas y profesores y el personal administrativo, se ubica dentro de la unidad de rehabilitación e integración social Ponciano Arriaga, en la avenida Adolfo López Mateo 189, en la segunda sección de la colonia metropolitana. Gracias. 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 Gracias.